Goza con mi poquito de naranja, baila para que siga la pachanga, mueve que mueve tus caderas, yo te invito a bailar Y esto es el estímico fundible de Quique y la Nueva Esto que les traigo aquí es algo rico y rico Sabrosito es juguito de naranja, pinta de energías para bailar Si te quieres divertir, olvida todas tus penas, ya verás que cosa buena, te encontrarás a disfrutar Juguito, juguito de naranja, tomas esa mala pachanga Escoge a una linda chamaca, baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca, baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja, lo tomas esa mala pachanga, lo tomas esa mala pachanga, lo tomas esa mala pachanga, lo tomas eso Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Jujito, Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Aquí comienza el sabor del jugo Jujito, Jujito, Jujito Oye compadre, ¿y tú quieres que a Kike le guste el jugo como un huevo? Sí, pero con susto Jujito, Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Si te quieres divertir, olvida todas sus penas Saberás que cosa buena, te encontrarás a disfrutar Jujito, Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Jujito, Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Que se repimpa compadre, que se repimpa Que se repimpa Pero el señor Pero el señor Saludos al amigo el rojito que por ahí anda Saludos buenos Jujito, Jujito de naranja, lo tomas y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta alcanzarla Ahí está, se llama Jujito de naranja